Arréglate conmigo para la defensa de tesis Hola chicas, así que vamos a comenzar amarrándome el cabello para que no me moleste Con el agua micelar voy a retirar la mugre y el exceso de crema que pueda tener en el rostro Ahora espero que seque un poco y mi rostro vuelva a la normalidad Ok, yo siempre empiezo maquillándome los ojos y por eso voy a empezar con mi primer en todo el párpado Luego voy a unificar un poco tomando un poquitito de corrector, pero es en serio, muy muy poquita cantidad Aquí intentaba desenredar mis audífonos para poder escuchar música Ahora sí, a escuchar música Voy a tomar una sombra vainilla y la voy a colocar en todo mi párpado para sellar el corrector Ahora voy a tomar un color marroncito con una brocha redondita y la voy a colocar en mi cuenca Voy a tomar una sombra como doradita con destellos y la voy a aplicar en mi párpado móvil Con una brocha en punta y un color marrón más oscuro voy a marcar un poquito más la profundidad en mi cuenca Y por supuesto lo difumino todo muy muy bien Ahora voy a tomar un poquito de delineador en gel negro y me haré una patita de gato ¡Miau! ¡Pasa! En ese momento acaba de llegar el gordo con el regalo de cumpleaños Y bueno, yo sigo delineándome el otro ojo Un poquito de té de tilo, ustedes saben, para eso de los nervios Pero por andar de atorada me quemé mucho, así que me topo soplar un poquito el té Rizar las pestañas en serio para mí es demasiado importante Ahora voy a aplicar una primera capa de máscara de pestañas Y luego, luego aplico un rimel que es como de pura fibrita Solo para darle como volumen a las pestañas Y otra vez máscara de pestañas para sellar Acá estoy mezclando dos bases para conseguir un tono perfecto Y básicamente también es por manía A mí me gusta aplicar la base con puntitos en todo el rostro Y luego lo difumino con una brocha Para los sitios muy muy pequeños de mi cara Me gusta utilizar las manos como el entrecejo y mi sieme También me doy unas palmaditas para sentar la base en el rostro El corrector, obviamente, no podía faltar Y polvo compacto para sellar Ahí está mi mamá payaseando Y el gordo no pudo esperar a que yo terminara de arreglarme Y decidió echarse una siesta A pesar de que soy muy flaca Me gusta contornear un poco mis pómulos Para que parezca que tengo cachetitos Y no puedo olvidarme de contornear mi nariz Ahora es la hora de un rubor súper rosita Pero como esta brocha es tan grande Tengo que poner mis dedos como guía para no pasarme Obviamente no podría olvidarme de mis transparentes cejas Ups, ahí va mi mamá con toalla Con la misma sombra marroncita Le doy un poquito de sombra a las pestañas inferiores Me estaba delineando los ojos con un crayón beige Y me dieron como ganitas de llorar Y por supuesto no podría faltar un poquito de rímel En las pestañas inferiores Iluminador, iluminador y mucho iluminador Creo que ya estamos listas con el rostro Ahora solo falta el cabello Ups, pero primero le toca el turno a mi mamá Un poquito de corrector Unificamos el párpado Rubor a la payasa Y muy importante la máscara de pestañas Y presto Ahora sí, el cabello Voy a separar todo mi cabello para atrás Pero voy a agarrar una sección Y la voy a dejar a un lado Por cierto, me vestí antes de peinarme El resto lo voy a amarrar con una gomita Ahora el mechón que dejé a un lado Lo voy a peinar Y a la mitad le voy a poner una gomita Luego voy a dividir el mechón por la mitad Y lo voy a pasar Y lo coloco tapando la colita Que anteriormente hice Para amarrarlo voy a agarrar un mechoncito de abajo Y lo voy a amarrar con una gomita Junto al otro mechón No sé si me explico Es que soy muy mala con los peinados Y listo Ahora por lo menos yo tengo que colocarme toda la laca posible Para que no se mueva ni un solo pelito en todo el día Ups, un momento, falta algo Casi se me olvidaron los labios Iba a colocarme un labial fucsia Pero después decidí que mejor uno nude Muy importante El perfume para oler rico todo el día Utilicé este collar muy sencillito Como de una lunita Y ya sé Mi vestido parece bautizo Pero lo extractivo está en la espalda Unas plataformas súper cómodas Para aguantarlas todo el día Y un blazer súper llamativo Que a la final no me lo puse Porque estaba haciendo demasiado calor Y ahora sí Estamos listos para salir